¿Cuál es el sentimiento que tienen, bueno, digo, más allá de todo el acompañamiento entre todos, a esta situación de estar a días, de que, bueno, pueda cambiar el futuro y lo que es la concepción de las universidades dentro del país? Bueno, temerosos realmente por algunas posturas, de hecho todo el sistema está reaccionando a eso. Fíjate que en el CIN hay universidades que están gobernadas, digamos, por el peronismo, por el radicalismo, distintas posiciones políticas, pero todas estamos juntas en la defensa del sistema. Y en ese sentido el comunicado que se redactó y se presentó y se aprobó en el CIN el martes pasado en el Ministerio de Educación de la Nación es apoyado por todas las universidades del país. Entonces eso es lo que estamos comunicando, todas tenemos esa sensación de que entendemos que hay cosas para mejorar, pero que este sistema es el sistema que Argentina la pone en el mundo, digamos, por tener este sistema público y por poder incluir de la manera que incluye a la mayoría de los chicos y las chicas que quieren estudiar en la universidad y por cómo la universidad también trabaja en los territorios a partir de, no solo de la formación, sino de la investigación, de la extensión y la vinculación tecnológica. Entonces estamos todos de acuerdo en que queremos más de este sistema, mejor de este sistema, pero no salirnos de este sistema. Me parece que hay todo un proceso que uno tiene que entender. Primero, digamos, en las familias que no han ido a la universidad, que no han tenido una formación de este tipo, quizá ni está la idea de que sus hijos e hijas puedan ir a la universidad. Entonces el primer trabajo no tiene ningún valor monetario, pero es una cuestión que la universidad hace, tiene que hacer, y que si no está ese primer paso, ese poder pensarse en la universidad, ni siquiera se acercan para conocer. Después está todo el desarrollo de las propuestas formativas que la universidad tiene que presentar, que muchas veces nos cuesta y nos cuesta sostener mucho, porque bueno, estamos muy lejos, más allá que hay algunas ventajas quizá económicas para el docente que está acá, hay muchas otras desventajas y nos cuesta mucho traer docentes de otras regiones del país y en algunas especialidades necesitamos, especialmente en las partes finales de las carreras, gente muy formada, muy profesional en algunas temáticas. Entonces bueno, todo eso, la infraestructura que vimos que este año mejoró, pero por muchos años estuvimos yendo a las escuelas o a los lugares donde podíamos, dando clases en las oficinas nuestras una vez que terminaba el área de oficina. Me parece que es algo muy difícil de monetizar en toda su complejidad. Y yo creo, como decía antes, creo que Argentina se basa, digamos, en las universidades públicas y tiene que seguir de esa manera, tiene que mejorarla, pero tiene que... La universidad pública hace cosas que la universidad privada no hace, claramente, en la investigación, en la extensión, en la inclusión de un montón de partes de la sociedad que no pueden ir a la universidad privada. Así que me parece que en ese sentido hay una mirada general de todos los que trabajamos en las universidades y de los chicos que estudian en las universidades y creo que la sociedad también mayoritariamente piensa en respaldarla.